Mentiras Mentiras, tu me dijiste que me amabas y mentiras Y te marchaste cuando mas necesitaba de tu amor Y alguien mas ya viste en este corazón Creía que nuestro amor por siempre duraría Y eras una experta en el juego de la traición Mentiras pero gracias porque sin ti yo no No hubiera encontrado a este ángel que ahora tengo yo a mi lado Las heridas que dejaste se han borrado No hay dolor, mil gracias por romperme el corazón Si ya lo sabia Que tarde o temprano volverías Mas no esperaba que estuvieras de rodillas frente a mi Ahora ya es muy tarde para que estes aquí Mentiras, no me digas que vas a cambiar Mentiras, ya no te quiero escuchar Ya tu juego se acabo Mentiras pero gracias porque sin ti yo no No hubiera encontrado a este ángel que ahora tengo yo a mi lado No hubiera encontrado Las heridas que dejaste se han borrado No hay dolor, mil gracias por romperme el corazón Si ya lo sabía Que tarde o temprano volverías Mas no esperaba que estuvieras de rodillas frente a mi Ahora ya es muy tarde para que estés aquí Pues desde que te fuiste soy feliz No vuelvas más y lárgate de aquí 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 Gracias.